No pide permiso Siempre van los bailes Le gusta la fiesta Le fascina el rebetón Sale de su casa Bien arregladita En perfumadita Se ve la niña bonita ¿Cómo le vamos a hacer? Que ella no quiere entender ¿Cómo le vamos a hacer? Que ella no quiere entender Chamaca, tu abuelo, tu tata Le dicen chamaca Deja de charanguear Chamaca, te está hablando tu tata No te gastes la plata Te voy a castigar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Acá son quitao Acá son quitao Acá son quitao Acá son quitao Reggao No pide permiso, siempre van los bailes Le gusta la siesta, le fascina el reventón Sale de tu casa, bien arregladita, bien perfumadita Se ve la niña bonita ¿Cómo le vamos a hacer que ella no quiere tener? ¿Cómo le vamos a hacer que ella no quiere tener? Su mamá, su abuelo, su tata, le dicen chamaca, deja de charaguear Chamaca, está hablando tu tata, no te gastes la plata Te voy a castigar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar A calzón quitao, a calzón quitao, a calzón quitao, a calzón quitao Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar A calzón quitao, a calzón quitao, a calzón quitao, a calzón quitao Rida, rida Y sigue eso, hermano Vamos a bailar, vamos a gozar Fue a la cadera Y queremos ver bailando a todas las chicas en oro Iluminación Cadera, 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 cadera Palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba Eso, eso Iluminación Eso, ahí están bailando y lo están gozando y lo están bailando esta noche rico y sabroso A la manera y el sabor del caballón El saludito para producciones Party Music Siempre en los mejores eventos Goza la Nato Díaz Carlos, hasta Guayal, bueno Cungu y Chamalión Bueno, bueno Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Acá son quitao, acá son quitao Acá son quitao, acá son quitao Ahí se va ¡Gracias!